Chicos, chicos, tengo juego. Quiero que participen ustedes con nosotros por aquí. Vengan con nosotros. Este es para ustedes, pero solamente quiero las hembras. Porque hay un regalo, hay un regalo aquí. Y entonces, el regalo va a ver quién de ustedes se lo va a ganar, ¿sí? Ya saben cómo es el juego. Aquí tienen los guantes. Tienen cinco segundos a partir de que se pongan los guantes y el público va a contar conmigo hasta cinco. Si no lo logra, tiene que pasar a la siguiente y así cada una tendrá cinco segundos para abrir el regalo. Y el regalito que trae de ustedes. ¿Quién se lo va a ganar de ustedes? Vamos a ver quién será. Comenzamos ahora. Yo digo... ¡Uno, dos y tres! Cuenten cinco, dice. ¡Uno, dos, cuatro, cinco! ¡Cambio, cambio, cambio, cambio! No logró nada. Vamos a ver qué tal lo hace la reina Eva Chantal. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Cambio, cambio, 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 cambio! ¡Ay, ay, ay, Dios mío! ¿Quién se ganará este premio? ¿A quién le tocará? Vamos a ver. Contamos cinco... ¡Uno, dos! ¡Cuenten! ¡Tres, cuatro, cinco! ¡Oh, oh! ¡Cambio, cambio, cambio, cambio! ¡Ay, Dios mío! Seguimos aquí. ¡Veanme! ¡Cuenten, dice! ¡Uno, dos, tres, cinco! ¡Cambio, cambio, cambio! ¡Ay, Dios mío! ¿Y qué fue? ¿Quién fue quien volvió esto? ¡A ver, hasta cinco, hasta cinco, hasta cinco! ¡Y digo! ¡Uno, dos, tres, cinco! ¡Cambio, cambio, cambio, cambio! ¡Ay, ay, 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 ¿qué fue señores? ¡Cuenten cinco y dice... ¡Uno! El público cuenta No, 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 no lo logró No lo logró Ahí va la reina Ahí va la reina Y cuenta conmigo Cuenta conmigo Desde que se lo pongan los guantes Estamos contando ¿De quién será el regalo el día de hoy? Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Por qué quién fue? Síguelo, síguelo, síguelo Ey, la reina le encontró el truco Ella le encontró el truco Fíjate Ok, ok Dale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cambio, cambio Ey, pero ven acá Vamos a pasar la mañana aquí Ay, ay, ay Ay, ay, ay Vamos allá Viene, Karim Uno Dos Tres Cuatro Cinco Lo ha logrado Muy bien Abre el regalito Déjame ver qué hay ahí para ti Ay, ay No se come Creo, supongo No sé Vamos a ver Sí, lo tuyo Ya tú te puedes quitar los guantes Ya lo lograste Para que sea más fácil Sí, ya Lo importante es que ya lo hayan logrado A ver Muestra el público que quiere saber que te ganaste tú Ay, qué es Qué es Una carterita Ay, qué bonita Qué bonita Anda, muy bien Un aplauso para el Karim Ya viste, te ganaste algo hoy día de hoy Seguimos con más Kanky Manía Sigue la diversión En 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 Kanky Manía ¡Suscríbete!